En esta mañana vamos a tener la ocasión de contar como todos los segundos jueves de cada mes con el doctor Aníbal Fernández Mayer que es el jefe de agencia de la agencia de extensión rural de Coronel Pringles y además es el nutricionista de Intabor de Nave. El tema que vamos a tratar hoy es Sorgo, Forrajeros y Granos de Sorgo y pertenece a la serie de videoconferencias que se están haciendo desde Intabor de Nave todos los jueves desde el año pasado. Este es el segundo ciclo. Muchas gracias a todos los que están presentes y les voy a comentar de que esta videoconferencia se va a grabar como todas las del ciclo. Así que para aquellos que no puedan tener la posibilidad de verla en vivo y de compartir en vivo este momento van a poder verla en el canal de YouTube de Intabor de Nave. Poniendo en YouTube Intabor de Nave que va a aparecer este video como todos los otros, como siempre digo. La metodología de esta jornada como siempre consiste en una exposición por parte de Aníbal. Una exposición que luego va a ser seguida de una instancia de preguntas y aportes que rogamos la hagan por escrito en el chat. Y bueno, yo me voy a encargar de moderar la jornada. Me olvide decir que mi nombre es Nelson Gibeli, yo soy extensionista de Intabor de Nave. Y bueno, me voy a encargar de moderar la exposición de Aníbal. Sin más, vamos a darle paso. Aníbal, muchas gracias nuevamente por estar. Y te doy la palabra para que puedas empezar con tu exposición. Bueno, ante todo, se escucha bien, ¿no? ¿Llega bien el sonido? Flaco, ¿se escucha bien? Sí, Aníbal, se escucha muy bien. Adelante. Perfecto, bueno. Primero quiero agradecer a todos los asistentes a esta charla, a este evento. Como decía recién Nelson Gibeli, está dentro del programa de Intabor de Nave. Desde el año pasado seguimos con un programa intenso de videoconferencias. En el caso de hoy vamos a dividirlo en dos partes. Hoy, en este 12 de agosto, es la parte 1 de Sorgos, y la parte 2 es la que vamos a hacer el 9 de septiembre. Me adelanto a decir que a aquellos que les interese sumarse en la segunda jornada de Sorgos, la de 9 de septiembre, jueves 9 de septiembre, a este horario, lo pueden hacer. Hoy vamos a ver toda la parte de Sorgos forrajeros, haciendo hincapié en los sorgos en la horadura marrón o BMR, y el grano de Sorgos con altos taninos. Y en la jornada de septiembre vamos a dedicarla a silajes de Sorgos y a Sorgos diferidos. Así que bueno, hay un grupo importante de gente, profesionales, de productores de distintos países de América Latina, y yo les tuve que hacer algunas modificaciones en los términos, porque hay términos que son muy propios de Argentina, y les pido disculpas si durante la exposición a uno, un comentario, surge alguna palabra que es propia del unfardo argentino, y uno ya lo tiene incorporado en el lenguaje. Por eso, si hay alguna palabra que se me escapa, y que no es reconocida por colegas y productores de otros países, que nos avisen. Así como venimos haciendo en todos los eventos, hay una escala colorimétrica, que a los fines de que en las tablas no distraigamos tiempo en hablar de valores específicos, salvo en algunos casos que vamos a hacer puntualizar algún detalle, pero en general, el uso de los colores, la flecha verde, rosa y naranja, y rojo, está indicando que si los valores son buenos, regulares o malos. Hoy vamos a dar, esta primera parte de la charla de hoy, vamos a puntualizar las características de los sorgos nervadura marrón. Los sorgos nervadura marrón OVMR en Argentina ingresaron en el año 2000 con una empresa comercial, el Daily Master, y países vecinos ingresaron no hace mucho tiempo, incluso Brasil, creo que ingresó hace 8 o 10 años atrás. Y es posible que haya algún país de América Latina que todavía estos sorgos no se comercialicen. Hoy vamos a puntualizar las características de estos sorgos BMR o nervadura marrón, y son realmente significativas. O sea, para aquellos profesionales o productores, ganaderos de otros países que en su momento o en su lugar no se comercialicen, sería interesante que se pongan en contacto con nosotros para ver si podemos mejorar el tema de la oferta. Los sorgos, ¿qué son los sorgos nervadura marrón y qué diferencia tiene con los sorgos tradicionales? Cuando hablamos de sorgos tradicionales, estamos hablando de los sorgos forrajeros tradicionales, y también los graníferos, pero en particular en los forrajeros. Y cuando hablo de sorgos tradicionales, hablo de los buenos sorgos de marcas comerciales, porque, como pasa con todas las semillas, hay sorgos de mejor calidad genética que otros. En estos casos, los sorgos tradicionales, estoy hablando de sorgos de buena calidad genética, no BMR, de empresas comerciales, de relevancia. Una de las características quizás sustantivas que diferencia a los sorgos BMR de los sorgos tradicionales, es que tiene menor porcentaje o menor contenido de lignina. Vamos a hacer un abordaje ligero. Hay mucha gente nueva dentro del grupo que está participando en este evento. Al finalizar, en días posteriores a este evento, a través de nuestra secretaria, Mirta Ramos, le va a enviar una publicación que hemos elaborado, como en todos los casos. En todos los casos hay una o dos o tres publicaciones. En este caso hay una publicación de cerca de 80 páginas, donde detalles que vamos a ver hoy están mucho más desarrollados en esa publicación. Por eso, no distraigan en escribir o anotar algún número, porque eso lo van a recibir por correo electrónico y va a estar más profundo que lo que vamos a ver hoy. Lignina es una sustancia química que tienen todas las plantas, todas, las leguminosas y las gramíes, todas, y también tienen los árboles, arbustos. Es un oficio dentro de la planta, en la estructura de la planta, de los tejidos, como una especie de andamiaje, como si fuera un sostén, la palabra lignina. La lignina es un polímero fenólico, que es una estructura muy compleja, y que no se puede aprovechar ni por los rumiantes ni por los no rumiantes. Es decir, a medida que aumenta el porcentaje de lignina, lo que tenemos que asociar es más cantidad de lignina de esta sustancia química compleja, menos aprovechamiento hay por parte de los animales. El aprovechamiento de toda la planta, en la medida que haya más lignina en las hojas, en los tejidos, en los tallos o en los granos, más lignina, menos aprovechamiento. A la lignina en sí, a la estructura química de lignina, no se la puede aprovechar, ningún, ni rumiante ni no rumiante. Pero cuando la lignina toca a cualquier parte de la hoja, a una proteína, a un tejido, a un azúcar, a un almidón, a lo que sea, a lo que toque, lo hace también indigestible. La lignina, entonces, en resumen, afecta la digestibilidad de toda la fibra de la planta. Además, ejerce un efecto directo e indirecto. El directo es el que acabamos de ver, que afecta el aprovechamiento, la digestibilidad total. Pero hay otro efecto indirecto, que es muy interesante, porque ese efecto indirecto hace de barrera a las bacterias ruminales, que van a atacar a la fibra. Entonces, hace como si fuera una pared. La lignina no permite o reduce el aprovechamiento, el trabajo de las bacterias para degradar la fibra. Ese nivel, ese efecto indirecto, es mayor en las gramíneas que en las neuminosas. Los sorgos neodora marrón, y esta es la gran diferencia, la gran diferencia que lo diferencia de todos los otros sorgos del mercado, en Argentina y en el exterior. Estos sorgos tienen menor porcentaje de lignina respecto a los otros sorgos forrajeros o graníferos tradicionales. Ese menor porcentaje de lignina favorece a una mayor digestibilidad de toda la planta del sorgos, de toda, del tallo, la hoja y los granos. Entre un 15 y un 20% más aprovechamiento, más calidad, tienen estos sorgos neodora marrón. Y además de esa mayor digestibilidad, mayor aprovechamiento, facilita el pastoreo y la palatología. Son muy buscados por los animales estos sorgos, pues también son azucarados. Ahora, ¿cómo es el origen? ¿Qué es el tema de por qué tienen menos lignina? Bueno, eso se debe a que hay tres genes, BMR6, 12 y 18, que tienen comportamientos diferentes. El gen que tiene ya la planta, la semilla que uno va a sembrar, ya está puesto este gen. Este gen es una proteína que tiene el 12, el BMR12, el gen BMR12 es el que favorece siempre menor nivel de lignina. Por lo tanto, el gen BMR12 es el que permite una mayor digestibilidad de toda la planta de sorgos. El 18, cuando hay 18 presentes, es al contrario. Cuando hay un sorgos, y esto se lo comento sin entrar en demasiado detalle, está todo en la publicación. Nunca está uno de los genes solos, siempre están los tres, el 6, 2 y 18. Lo que pasa es que cuando predomina uno, le da una característica determinada a la planta. Si predomina el gen BMR12, le da una característica de altísima calidad a la planta. Ese gen BMR12, cuando hablamos de ahora en adelante, vamos a hablar de BMR puros y no puros. Los puros, los BMR puros que hay en el mercado, que después vamos a hacer algún comentario del tema, predominan en el BMR12. Por eso esos sorgos puros, BMR puro, tienen una mayor digestibilidad, mayor calidad, mayor aprovechamiento y por lo tanto mayor producción de carne o leche. Ahora, hay casos que predomina el BMR18 y es un sorbo forrajero común. Y hay muchos estudios del INTA y de universidades donde se han evaluado distintos tipos de sorgos, forrajeros comunes y BMRs, y ahí han hecho análisis de calidad y se ha encontrado, y hay un caso de INTA Bordenave en el campo de Naredo, que hoy es Estación Experimental, donde se hicieron a comienzo de la década del 2000, ensayos, y se hacen, o se siguen haciendo ensayos de distintos sorgos, y se hacen mediciones de calidad. Y se han encontrado muchos sorgos, BMR, cuya calidad no se diferenciaba de los sorgos forrajeros comunes, los tradicionales. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esos sorgos que se comercializan como BMR, no son puros, porque hay una alta proporción de ese BMR18. Y el 6 es un comportamiento intermedio. Y ahora vamos a diferenciar. Yo quiero hacer sumamente claro, las imágenes tratan de representar esa claridad que quiero transmitir. Y eso después en las preguntas lo podemos discutir. ¿Están los BMRs puros como los truchos o no puros? La palabra trucho es una palabra de un faro argentino, por eso yo le agregué la palabra no puro. Los truchos o no puros tienen una alta proporción del BMR del gen 18. Y la calidad no tiene nada que ver una con otra. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que los dos, el puro y el no puro, tienen la nervadura marrón como estaba indicando, colorte con leche, como está indicando la flecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia visual cuando tenemos una planta del BMR puro y del BMR no puro? El puro, el entrenudo, cuando uno pela, el entrenudo pela la hoja, baja la hoja como está mostrando en la foto, tiene colorte con leche a chocolate. Cuanto más oscuro es ese entrenudo, más concentración del gen 12, de ese de alta calidad, es decir, cuanto más color oscuro tenga, más chocolate sea el color del tallo, como en este caso, más calidad tiene ese sorgo BMR. Ahora, el no BMR o el sorgo ferrajero común o el BMR no puro, tiene, dijimos, el puro tiene entre 15 y 20% más digestibilidad, por eso produce más carne y leche, pero el BMR, el sorgo ferrajero tradicional, de buena calidad, insisto con esto, de buena calidad, de marcas reconocidas en el mercado, o aquellos BMRs no puros, no tienen el color chocolate, tienen el tallo, el entrenudo, es verde. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo diferenciar una semilla de BMR puro, con ese gen 12, con alta calidad, de un BMR no puro? Las semillas no se pueden diferenciar. Las semillas de sorgo de uno y de otro son exactamente iguales. ¿Cuál es el problema? Que yo recién puedo reconocer que la sembrilla de sorgo BMR que sembré en mi campo es de calidad, es puro, recién cuando tiene más o menos 80 centímetros, un metro de altura. Porque si la hoja, la nervadura es común en los dos BMR, en el puro y en el no puro, pero en el entrenudo no. Y el entrenudo yo recién lo puedo detectar, toma color, recién cuando está cerca de entre 80 y un metro de altura. Este BMR trucho o no puro, donde tienen el entrenudo verde, tiene una menor digestibilidad, por lo tanto produce menos carne y menos leche. Este es un ensayo de tantos que vamos a ver hoy, donde hicimos acá, este fue el primer trabajo que hicimos en el 2004, en la región donde yo vivo, en el sur de Buenos Aires, en Corona y Pringles, donde evaluamos al sorbo BMR puro, y este sí que es puro, y en tres momentos del estado fenológico de la planta. Cuando aparecían las primeras panojas en el potrero, el cultivo estaba verde, el otro momento que medimos fue cuando ven con grano pastoso y después con grano duro. Y tuvo dos fertilizaciones, una de base común a todos los tratamientos, que fue de fósforo, de fosfato diamónico, y después tuvo, se evaluó una alta proporción de nitrógeno, una fertilización alta de nitrógeno, que fue 55 kiloduría, versus una de alta y de baja. La de alta tuvo casi 150 kiloduría, y la de baja tuvo 55 kiloduría. Para ver el impacto de la urea en la calidad de ese sorbo. Y acá tenemos una tabla, no voy a entrar en números, detalles, solamente la flechita está marcando, la flecha verde está marcando que son los tres momentos, tres estados que tuvieron las mejores calidades. Con 10% para enlojamiento tuvo alta digestibilidad y alta, tanto con baja como con alta fertilización. Fíjense que el 10% de empanojamiento con alta aplicación de urea, o sea, 150 kilos, tuvo 82.6 de digestibilidad. 82.6, para que tengan un número parecido, es la alfalfa antes de la floración. Es el raygras cultivado. En el mejor momento de cultivo. O sea, prácticamente no existen forrajes verdes que tengan esa digestibilidad, o son muy pocos. Y este sorbo forrajero, BMR, de calidad, el puro, cuando aparece en las primeras panojas tiene la máxima calidad, pero tiene un problema. Fíjense la flecha roja. La flecha roja dice que el problema que tiene que esa alta calidad que tiene ese sorbo BMR, cuando aparecen las primeras panojas, tiene mucha agua. Tiene 80% de agua, más o menos. Y eso es un problema. Y ya lo vamos a profundizar después. Además, con grano pastoso, alto nitrógeno tuvo un 75% de digestibilidad, o sea, altísima. Fíjense en todo el resto de los valores. Y además, alta cantidad de azúcares, la columna de azúcares solubles, son azucarados. Estos sorbos son azucarados. Por lo tanto, son excelentes para hacer rollo, excelentes para diferir. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero son productos extraordinarios. Y además, tienen muy bajo nivel de fibra. Ahí los valores, la flecha verde, de nuevo, la flecha, los colores de la flecha están indicando las calidades de uno y otro. Aquellos que nos han seguido en otras charlas virtuales, han visto, cuando presentamos los rollos de distintos cultivos, de colas, de cosecha, y de cebada, de soja, de maíz, de avena, y vimos en su momento, hablamos de calidad de esos rollos. Y yo les decía, en su momento, y lo digo hoy, lo repito hoy, que a veces no tenemos por un problema de tiempo o de distancia, la posibilidad de sacar una muestra de un rollo y mandarlo a la mesa. Aunque, honestamente, siempre es muy importante hacerlo. Pero hay un indicador directo, visible, práctico, que ustedes tienen para poder calificar un rollo de otro. Y son las pérdidas. Fíjense, los rollos, las pérdidas de los rollos de colas de cebada, de soja, de maíz, de avena, que la de soja es la que le avetaja, porque más de la mitad del rollo se pierde. Cuando uno dice, un rollo vale 100 pesos, no vale 100 pesos, vale 200, porque la mitad se perdió. Pero, ¿por qué yo estoy presentando este tema en una charla de sorgos? Porque yo lo que quiero mostrar es un rollo de sorbo BMR que ayer un productor de la zona de Carué, Raúl Marino, me envió porque hizo rollos. Estas son fotos de ayer, son fotos recién. Tan como se dice en Argentina, están calentitas las fotos. Ahí estamos viendo las pérdidas de este rollo, sorbo BMR, entre 15 y 20% de pérdida. Raúl Marino de Carué, de ayer, de ayer, este, 11 de agosto, me mandó estas fotos, el productor está más que contento porque le comentó. Está presente a Aníbal. Bueno, está presente a Raúl. Después le vamos a pedir las palabras que nos haga un comentario a él. Listo, sigo. Vamos a entrar en la primer parte de pastoreos, la parte experimental, la parte de pastoreo verde, donde el objetivo nuestro es ver si se puede alcanzar, superar los 700 gramos de ganancia diaria sin usar concentrados, sin usar nada, ni grano, ni subproductos proteicos, nada, con sorbos, solamente. Los sorbos forrajeros, no BMR, o los BMR, los BMR no puros, o los forrajeros comunes de buenas marcas comerciales, las ganancias, manejándolo bien, las ganancias que se obtienen promedio varían entre entre 500 y 600 gramos por día. El desafío nuestro, cuando empezamos a trabajar, los primeros trabajos que hicimos con esto, y que seguimos haciéndolo, pero los primeros trabajos, nos fijamos como objetivo superar los 700 gramos. este es un campo de la familia Chaterino, donde venimos trabajando hace 21 años, en el partido de Guamí, donde hicimos dos etapas, este, ahora vamos a hacer un comentario, la primera etapa fue 2015, 2016, es la primera vez que este productor usaba estos sorbos en la rodura marrón, el primer año no fue bien manejado, ahora vamos a ver unas fotos, y a partir de esa experiencia, en la segunda etapa, que fueron más o menos tres meses las dos veces, que fue 2017, 2018, se manejó mucho mejor, y ahora vamos a ver algún resultado, con pastoreo rotativo cada dos o tres días, yo no uso, en este caso, pastoreo de bovinos de carne, no estoy utilizando pastoreo diario, en la zona también del sudoeste de una herencia, están teniendo la zona de Rivera, Carué, resultados espectaculares con leche, con estos mismos sorbos, manejándolos bien, y en este caso, en este campo de Bonifacio, de Guamini, no se utilizó ninguna suplementación, la primera etapa, les decía, fue 2015, 2016, donde tuvimos 124 novillitos, ahí están los pesos, de 318 a casi 400 kilos, cuatro cabezas por hectárea, usando sorbos BMR azucarados, BMR puros, siempre, todos los que usamos nosotros son de buenas marcas comerciales, yo hoy no voy a hablar de nombres comerciales, pero sí, insisto con el tema de la, del que sean BMR puros, de lo que hablábamos, acabamos de hablar, de alta calidad, y la eficiencia de cosecha, a ver, dicen 65%, acá puedo ser criticado por muchos, donde me dicen, no, pero la eficiencia de cosecha, que sí, que había 35% de cultivo que no se aprovechó, y yo, no quiero profundizar este tema, en algún momento lo hemos hablado en el evento que hicimos en mayo, en junio de este año, que fue base para mejorar la rentabilidad de ganadería de carne, que a mí no me interesa la producción de carne por hectárea, no me interesa, me interesa altas ganancias de peso con la máxima carga animal que se pueda, para lograr una rápida recirculación de los animales, o sea, entrada y salida, lo antes posible, mejorar el flujo de fondo, ese es el tema central de un sistema ganadero, para que la rentabilidad sea mejor, cuando yo tengo un sistema ganadero de 500, 600, 700 kilos de carne por hectárea, las ventas son cada año y medio o dos años, y yo tengo las ventas antes de un año, de 12 meses, porque privilegiamos la calidad, para privilegiar la calidad y el resultado productivo y la ganancia de peso, la eficiencia de cosecha no puede ser, no, varía entre 50, 60, 70%, no más, si yo busco que el animal coma más abajo, la calidad es menor, y la segunda etapa que mejoramos significativamente el aprovechamiento, el manejo, mejoramos también la eficiencia de cosecha, en este caso yo no voy a entrar en detalles, pero ahí está todo desarrollado en la publicación que van a recibir, se hizo en siembra directa con toda la tecnología, con todos los agroquímicos que corresponden, estos son los animales de enero del 2016, acá estamos viendo el remanente se manejó mal, esa fue la primera experiencia que este productor la tuvo con los soros BMR, ahí se empezó a entusiasmar por los resultados que tuvo y ya la segunda etapa, el 17-18, ya la manejó distinto. Acá estamos viendo la foto del ingeniero Diego Chastellino, el propietario del campo donde ahí estamos viendo cómo a la altura del sorgo que es más o menos la altura de una rodilla de 40-50 centímetros de altura para empezar a comer y cuál sería la altura ideal, a veces se puede, a veces no, es para terminar el pastoreo y más o menos oscila entre un metro veinte y un metro y medio la altura promedio. Acá estamos viendo otra toma de esa segunda etapa del 17-18 donde estamos viendo que la calidad fue, el manejo fue superior, la calidad fue superior. Acá estamos viendo, yo no voy a entrar en números, en detalles, lo único que apelo a que se fijen los colores de las flechas. Los valores verdes indican altos valores, alta calidad, los rosa en intermedio y el rojo fue bajo. Esta es la primera etapa. Y en la segunda etapa, fíjense que la importancia de un análisis de una etapa versus la otra, donde la primera no se manejó bien, se entró a comer tarde, se comió, dejó muchos rastrojos, muchos palos y la calidad lo está mostrando. Si fíjense en el segundo pastoreo la flecha roja de la proteína, cayó la proteína. A pesar de todo, fíjense que la flecha de la intermedia donde dice DMS que es la digestibilidad, aún así con planta, y esta es la gran característica que tienen estos orgos, aunque por un motivo u otro, uno lo come a más tarde con un metro y medio, dos metros de altura, como se comió en este caso en la primera etapa, aún así mantiene digestibilidad altísima, fíjense, el 77% de digestibilidad, una cosa increíble. Si en lugar de un sorbo BMR puro, hubiéramos usado un sorbo tradicional o un sorbo BMR no puro, con un metro, un metro y medio, un metro veinte de altura, la digestibilidad no supera el 60%. Ahí estamos viendo en vivo, estamos viendo que gracias a estos genes del gen famoso 12, de estos sorbo BMR puros, gracias a eso, aún con un metro veinte, un metro y medio de altura, dos metros de altura, la digestibilidad no baja del 70%, mientras que los otros sorbos bajan todos del 60%. Ahora, en la segunda etapa, donde el 17-18, donde se manejó bien, fíjense, en las alturas de pastoreo respecto al anterior, fíjense que todas las frentes son verdes, todas, aún el de la proteína. Recuerden que el tercer pastoreo en el caso de la etapa anterior tuvo ocho, el tercer pastoreo y acá tiene 19. Y tuvo, llegó a estar en el segundo pastoreo 81%, es espectacular. Esta es una imagen de la segunda etapa y acá voy a hacer una confidencia. confidencia. De este campo salieron, ahora vamos a ver las ganancias de peso, terminados de acá, del sorgo BMR sin suplementación, ninguna suplementación, salieron, se cargaron para la venta y lograron los máximos precios del mercado. Lo que no alcanzamos hoy a explicar por qué se han engrasado estos novillos sin uso de ningún concentrado, de ningún grano, no hubo almidón de producto de ningún concentrado en la dieta. Solamente sorgo. con los sorgos forrajeros comunes, bien manejados, que tenemos 500 y 600 gramos de ganancias promedio, nunca salen gordos del campo, del potrero, tienen que suplementarse de alguna forma. Con estos sorgos no tuvimos que suplementar y ya lo venimos haciendo desde aquella época. el manejo de esta estancia como de muchas otras se incorporaron a los sorgos al manejo diario, mensual, anual. Todos los años siguen haciendo estos sorgos. Las ganancias del primer año, del año que no se sembró, no se manejó, perdón, como corresponde estos sorgos, tuvieron una ganancia promedio de casi 800 gramos, 788 gramos por día. En el año siguiente, 2017, o sea, la segunda etapa sería, 2017, 2018, las ganancias superaron los 800 gramos, estuvieron muy vecinos. Ahora, fíjense en la última pesada, la última ganancia de peso que tuvo 437 gramos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque los animales ya estaban terminados, los animales se podrían haber vendido en febrero, el 17 de febrero con 380 kilos ya se podrían haber vendido y sin embargo, el ensayo por un motivo u otro se prolongó un mes más y la última pesada fue menor porque ya los animales estaban terminados y cuando eso ocurre y eso me pasó en muchísimos trabajos, cuando el animal ya está terminado y aún así uno lo sigue reteniendo en el campo, cae una ganancia de peso. Estas son el resumen de las dos ganancias de peso de las dos etapas en la que se manejó regular el pastoreo y la que se manejó bien en los dos casos. Y ahora vamos a hacer un resumen rápido de los dos casos, las dos etapas, donde vemos que fíjense en la producción de carne durante el periodo de sorgo final, en la primera etapa 321 kilos de carne por hectárea y la segunda casi 360 kilos de carne por hectárea durante tres meses, más o menos, lo que hablamos hoy. Y los costos estamos en no llega a 50 centavos de dólar. De nuevo, aclaro, es costo de implantación de los orgos estos BMR puros y gasto de personal y nada más. No hay ningún otro costo puesto ahí. Esto lo quiero aclarar. Y esto es una foto resumen de cuando estaban comiendo en el 2018. Y esto, el resumen, la de buena calidad o los BMR no puros. Si se combina esa calidad con un buen manejo como habíamos hablado entre 60 centímetros de altura y un metro veinte, se pueden lograr ganancias superiores a 700 gramos diarias o mayores 18 o 20 litros de leche por día. Y si como todos los orgos son deficitarios en azufre y hay dos aminoácidos, la meteorina es uno de ellos donde necesita azufre. Si yo le agrego a estos orgos en una batea una fuente azucarada con azufre, sales minerales ricas en azufre, aún puedo superar y voy a estar cerca del kilo de ganancia diaria. Primero bloque de preguntas. Flaco. Bueno, acá estoy, acá estoy. Acá estoy. Bueno, mientras el resto se predispone a hacer algunas preguntas más, voy transmitiendo las primeras inquietudes y preguntas de Sergio Iván Perdonese Psiquic. Dice, no sé dónde es, pero dice, aquí los contratistas no quieren hacer rollo de sorgo porque no se seca el material, se calientan y se pudren. ¿Podés hacer una aclaración al respecto? Sí, bueno, a mí me gustaría, yo sé que ahora el grupo está Rubén Marino, que es el que me mandó la foto ayer y que lo está hoy aprovechando y con resultados muy interesantes, pero yo le quería hacer un comentario a la pregunta y después me gustaría pasarle la palabra a Rubén Marino. El momento de máxima calidad y lo vamos a ver en la jornada de septiembre cuando hablemos de silajes de sorgo tanto los graníferos como los sorgos BMR el momento de máxima calidad de estos sorgos BMR es cuando aparecen las primeras panojas, ahí es claro, poniéndole o no nitrógeno urea no significa que si yo no le puedo poner urea podemos lograr la máxima calidad igual pero en ese momento cuando aparecen las primeras panojas pero hay un problema y ahí la flecha no sé si recuerdan la flecha era roja porque tiene el 80% más o menos de agua ese agua es el que genera el problema que acaba de decir Sergio ¿qué hay que hacer? dos cosas o enrollarlo más adelante con grano pastoso duro que la calidad cae salvo que lo fertilice con alto nitrógeno sino la calidad cae cuando lo lo enrollo más adelante o lo como o lo hago o lo encilo que es lo más común hoy que no quiero entrar en silaje comentar de silaje pero el 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 causal es el mismo para evitar tanta agua espero que el cultivo forme grano pero la calidad se cae y en ese caso yo puedo corto el forraje lo tengo que jarorear más tiempo que 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 una avena un verdeo una pastura común si uso un deshidratador en la en la en la corte hileradora lo voy a hacer el proceso mucho más rápido de secado pero eh y ahí podemos hacer rollos y yo después quiero darle la palabra a Raúl para ver cómo trabajó él ahora que es lo ideal lo ideal es agarrarlo con el el 10% para hojamiento cuando aparece las primeras para hojas donde tengo mucha agua sí pero yo si logro conseguir una una corte hileradora con el deshidratador y dejo expuesto el material sin hacer andanas al comienzo para que se se seque recordemos que esto ocurre en pleno enero enero principio de enero febrero ahí con alto calor con alto sol entonces podemos lograr un rollo de altísima caridad con ese 10% para hojamiento si no tenemos que esperar a que evolucione el cultivo pero me gustaría si Raúl está en el grupo que él haga su comentario Nelson hola sí no sé si Raúl capaz que nos quiera hablar pero bueno si no pasamos a otra pregunta no lo que pasa es que estás muteado Raúl capaz que querés hablar y estás muteado tenés que desactivar el muteado en la parte inferior izquierda de la pantalla no sé si si ese es el problema si no seguimos adelante con las preguntas esperamos un ratito por las dudas si no entra con las siguientes preguntas y después cuando él abra el micrófono le damos la palabra para no atrasar bueno cómo no que bueno esto lo comentaste pero como está la pregunta por ahí no se escuchó y vale la pena responderla igual qué residual manejás a la salida del pastoreo a ver yo dije entre 30 y 40% de material que quiere en el potrero al suelo le estamos haciendo un favor todo ese material se descompone muy rápido por la época del año que estamos que es pleno calor entonces le hacemos un favor y a los animales también le hacemos un favor y a nuestro bolsillo también le hacemos un favor porque de nuevo cuanto mayor ganancia de peso tenemos con estos sordos más rápido se van a se van a van a engrasar se van a engordar y van a se va a poder vender y como hoy dije no tenemos la explicación de por qué se engrasan pero se engrasan y salen gordos del potrero y estamos hablando de que son terneros con ovillos que se destetaron el año anterior en febrero marzo y se están vendiendo en febrero marzo el año siguiente a los 10-12 meses de haberse destetado y con un estado excelente por eso digo yo de nuevo privilegio la ganancia de peso yo no produzco pasto no produzco pasto no vendo pasto yo vendo carne o leche por lo tanto yo privilegio la ganancia de peso y la alta la mayor carga posible para lograr una mayor recirculación del dinero dentro del sistema ganadero bueno yo le había preguntado a Sergio quien hizo el comentario del tema de la humedad de los orgos que los contratistas no quieren tomarlo le pregunté donde era desde 25 de mayo no obstante el comentario que hace Sergio por ahí suele pasar en las demás regiones acá también no suele pasar sobre todo cuando no está lo que vos comentaste Aníbal el tema de las los rodillos deshidratadores Aníbal tengo otra pregunta con respecto a la fecha de siembra y densidad de este tipo de sorgos bueno no dije no dije y aprovecho esta pregunta para responderlo estos sorgos son tres veces más caros que los sorgos comunes que los sorgos forrajeros de marca un sorgos forrajeros de marca más o menos la bolsa de 40 kilos está entre 15 y 20 dólares por bolsa de estos sorgos forrajeros de herradura marrón puros subrayo la palabra puros por bolsa de 20 kilos está alrededor de 30 a 35 dólares la bolsa de 20 kilos entonces eso lleva a muchos productores cuando no conocen estos detalles que estamos hablando de que decidan por el sorgos forrajero común en lugar del MR porque el efecto bolsillo que yo llamo pero el costo de la semilla en un cultivo de estos no es más del 8 o 10% por lo tanto querer ahorrar en ese porcentaje tan chiquito en el costo total es una realmente una picardía porque el resultado productivo que tengo con un sorgos y con otros son totalmente distintos yo les digo a los productores el problema es que hay gente que está de Argentina en la zona central y hay gente de otros países y hay gente de clima tropical por lo tanto yo no puedo hablar ahora no estoy hablando a los que tienen climas carios húmedos estoy hablando de una región templada fría de Argentina Uruguay Chile sur de Brasil donde incluso hasta puede ser hasta Paraguay donde con una bolsa de estos sorgos de 20 kilos yo hago siempre 3 hectáreas estoy sembrando 6 kilos y medio 7 kilos por hectárea ustedes a muchos me dirán está loco si estamos sembrando 12 14 15 kilos sí está bien de los comerciales comunes pero no de estos yo en este caso lo que privilegio es una muy buena implantación de esa semilla de esos 7 6 7 8 kilos muy buena implantación y lo que se está trabajando mucho en estos últimos años en Argentina con el tema de los cultivos de cosecha de bajas densidades eso le permite soportar mejor los veranos duros como tenemos en Argentina en enero en distintas partes del país pasa exactamente igual enero es un mes muy duro con altas temperaturas con bajas lluvias entonces cuando yo tengo menores densidades de siembra mayor distancia entre planta y planta la peleo mejor en esos momentos tan duros en otros países no quiero hablar porque evidentemente hay que analizar caso por caso pero en Argentina yo lo que estoy usando estos solos nervadura marrón puros que vale la bolsa de 20 de 20 kilos entre 30 y 35 dólares por bolsa y siembro 3 hectáreas por bolsa Aníbal un comentario personal con respecto a esto que acabas de decir de la densidad cuando se busca hacer rollos supongo que hay que aumentar un poquito la densidad porque si no se incrementa el peligro de que se haga una caña más gruesa y entonces sea más dificultoso hacer el arrollado por el tema de la humedad ¿no es cierto? sí eso es correcto por eso a ver en este tipo de charlas virtuales tan generales tan amplias donde hay productores de distintas partes del país y de otros países lo que tenemos que dejar son mensajes sencillos y después hay que adaptarlos a ver lo hemos dicho en otras charlas virtuales en cada lugar hay profesionales agrónomos y veterinarios que están capacitados para resolver casos puntuales que puede estar viviendo cualquier productor que nos puede estar escuchando por eso en esos casos el profesional tiene que ir haciendo estos ajustes como vos estás diciendo Nelson y es correcto cuando menor densidad tallos más amplios más grandes de mayor diámetro más concentración de humedad pero si yo llegase a conseguir un contratista que tiene la deshidratadora corte deshidratado que hoy no es una utopía hay muchísimas maquinarias en distintas partes de Argentina y del exterior yo privilegiaría usar ese equipo de deshidratado y sembrar menor densidad ahora si ese productor quiere sembrar 12 kilos por hectárea de estos ovos me repuro que no hay ningún impedimento aparte hay otra realidad si yo tengo humedad lluvia necesaria puedo sembrar y tener resultados espectaculares con 10, 12 kilos 14 por hectárea pero yo estoy hablando de la región centro de Argentina donde los veranos los eneros son muy duros y enero es clave enero es clave pero bueno queda abierta la respuesta bueno Aníbal será hasta la próxima gente una vez más muchísimas gracias y hasta el jueves que viene chao y hasta la próxima y hasta la próxima